¡Fisher Price te presenta! ¡Oyol! ¡Es hora de hacer volteretas! ¡Tigger es siempre el rey de la fiesta! ¡Mueve manos y pies hacia un lado y del revés! Bueno, casi siempre. ¡Ahí voy! ¡Es Tigger Volteretas! ¡Hace la rueda y el pino y habla contigo! Puleva y Televisión Española les desean felices fiestas. Sesenta años viajando juntos. ¿Y lo que nos queda? He decidido que tú y yo vamos a llegar muy lejos. Mi Buenos Aires quería y el tuyo, que lo sé. Quiero viajar. Hecho. Alemania. ¡Añajados! ¿Y de verdad vuelas al ferita nunca jamás? Buenas noches. Bienvenido a Hogwarts, donde encontrarás los mejores profesores. Bienvenidos a clase de vuelo. Compañeros inolvidables. No, muy bien. Draco Malfoy. Y una sana competitividad. Todo está preparado. Solo faltas tú. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Estreno el próximo domingo. En la primera. ¡Que son 20 megas! ¡A ver si te enteras! Solo 14.98. ¿Qué tal un bizcocho? 20 megas y todas las llamadas que quieras. Esta Navidad, Papá Noel, navega con Jastel. Con 20 megas, que no navegas y no vuelas. Un regalo genial, una cámara digital. Envía fotos sin parar. Esta Navidad, únete al equipo de Jastel. Llama gratis al 1567. Mi primer ingreso en ING Direct fue poquito. A ver si era verdad lo que ofrecía. Y oye, acabé traspasando todos mis ahorros. Se lo dije a un colega, a Cipri. Y ese ha hecho cliente también. Por fin he dejado de pagar con mis señales, hombre. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito a un mes al 6% TIE sin límite de cantidad. Llama al 901-020-200. ING Direct, tu otro banco y cada día hay de más gente. Este es Mario. Está muy enamorado. Si pudieras, hablarías todos los días con tu Julieta. Sería guay. Entonces, ¿qué te parecería hablar con Julieta y con todos tus amigos, que sé que son de amena, a su fijo o a su móvil pagando solo la mitad de todas las llamadas? Me encantaría. Pues ese va a ser tu regalo de Navidad. Pues esto va por ti. Apúntate en el 470. Arriba los frescos, abajo los precios. Esta Navidad en Eroski, lomo fresco de cerdo, kilo 4,60 euros. Solo en Eroski. Y si no eres de amena, vente ahora y llévate con contrato este Motorola con Bluetooth por 0 euros o con tarjeta, este Siemens por 49 euros más 100 euros en llamadas. Ven y celebra la Navidad con nosotros. Infórmate en el punto de venta. Mi mamá me mima, reina de mi reino, ella es mi mamá. Flores, mariposas, arcoíris, castilina. Que el pipi no interrumpa el sueño de tu bebé. Hasta 12 horas de sueños sin interrupciones gracias a su exclusiva doble capa absorbente. Dodo te tapas. Con un poco de suerte hoy será una noche radiante. Santi, esta noche tengo el mejor regalo de cumpleaños para ti. Espero que sea algo radiante. Santi, ¿tú qué quieres? Algo radiante. ¿Qué? ¡Radiante! Aprende a pedir un radian. Consigue en McDonald's los conciertos de tus grupos favoritos. Cada DVD por solo 2,95 euros con tu Mac Menú. Pero qué guapa dispuesto. Seguro que tienes mejores cosas que hacer que pelar uvas. Cofrusa, las uvas peladas y sin pepitas. Las auténticas. De Cofrusa. Gracias. No es suficiente suficiente. Siempre hay un ojo. Bien. Eso es todo. Presentamos el sistema Power Comb de Brown que captura el pelo que se deja en otras afeitadoras. Brown 360 Complete, nuestra afeitadora más completa para el mejor apurado. Bien. ¿Y si Javi fuera más romántico? ¡You are sexy! ¡I am looking for you! Por los pocos románticos. No es la caja roja. Siempre hay algo que celebrar. Simplemente genial. La HP Photosmart 475 es la única impresora compacta que imprime fotografías 13x18 sin necesidad de un PC. Y esta Navidad un HP Photo Pack de regalo para tus primeras 60 fotos. HP Invent. Cuando una fijación es tan perfecta, se siente. Como la de Algasip. Las almohadillas Algasip se adaptan delicadamente a la encía, fijando perfectamente la dentadura y evitando irritaciones y molestias. Con Algasip sientes la diferencia. Algasip. Fija la dentadura. Protege las encías. ¡Viva la Navidad con Cruzcampo! Partian Co-Extreme. Extremadamente divertido. De Disset. Nuevo solapim de Rianseira. Se abre con un yogur. Cómodo y seguro. Academia Saxia Limited. Tu graduación depende de ellas. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Nuevo Axia Limited. Aprenderás a tener recursos ilimitados. Celebra tu graduación este fin de año en Capital. Consigue entradas y mucho más en Axia.es. Racer. Acero sobre tu piel. Racer. Espíritu deportivo. King Kong llega a Burger King. Pide tu menú y podrás ganar premios como un coche, mil euros, viajes, teléfonos móviles, un televisor de plasma y videojuegos. En Navidad se hacen excesos y el riesgo de colesterol sigue ahí. Por eso me cuido. Y además tomo un Danacol al día. Danacol de Danone. Reduce el colesterol también en Navidad. Uno. Por eso me cuido. Chau. ...será de ley. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, te amo con el ímpetu del viento, te amo en la distancia y en el tiempo, te amo con mi alma y con mi carne, yo... Un mundo más cómodo te está esperando. Balay. Felicidades de todo corazón y un gran abrazo de todo el equipo de IFEMA. PDA AIDIS con navegación GPS por solo 359 euros. Voy a por el periódico. Ah, vale. Pero vas en coche, si estás a un paso. Total, ¿por dos minutos? Total, cada minuto se emiten a la atmósfera 760 toneladas de CO2 que contribuyen al efecto invernadero. Un grave peligro para los ecosistemas y nuestra salud. En todos está invertir este proceso. Ministerio de Medio Ambiente, el total es lo que cuenta. Doctor, gratis. Es gratis tragarse gratis tapón. Ahora la mitad de lo que hablas es gratis. Y este Vodafone Life desde cero euros. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Descubierto el cadáver desnudo de una niña. Detienen a los despechosos. Un hombre va a morir. Van a matar a mi hijo. Vamos, confíesalo. Quiero que le ayudes a recuperar su vida. Los pantanos de Florida esconden pruebas de su inocencia... ...o de su culpabilidad. ¡Cállate! Son Connery. La mató un... ¡Eh! ¡Mierda! Ed Harris. Nadie está fuera de mi alcance. ¡Me ha oído! ¡Nadie! Causa justa. El martes por anoche... ...en la primera. 2-1-2, 2-1-2 men. Y ahora 2-1-2 sexy. Carolina Herrera, Nueva York. Sueñan. Imaginan. Desean. No están locos. LCD de alta definición de 26 pulgadas Sagem... ...1.111 euros. No saben. Yo sí sé dónde comprar. ¡Ven! ¡Corte! Muy bien, chicos. Hemos acabado. ¡Ey! Nos falta el beso. Si no te lo doy... ...no podré besar a nadie más. El mundo me lo agradecerá. Pero no, ni beso. Ya conozco tu secreto. La guía Camsa 2006. Mapas actualizados, callejeros, restaurantes, vinos, hoteles... Con la guía Camsa seguro que me encuentras. Vence la tentación de fumar con los parches de nicotina Nicotinel TTS... ...y tu fuerza de voluntad. Nicotinel. Muchos ex fumadores lo han conseguido con él. Lee las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Sí, la suite con vistas a las estrellas. Sube. Al séptimo. Pielo. Sube. A las estrellas. ¿A qué estrellas? No hay una. Sube. A la habitación de la señorita. Darles esta de bienvenida. ¿Y beso o propina? Creo que me he equivocado de ascensor. Este debe ser el de servicio. ¡Alte! ¡Alte! Mapas actualizados, callejeros, restaurantes, vinos, hoteles. Con la guía Camsa seguro que me encuentras. ¿Un concierto en la tele o en directo? Coldina Instant te alivia de forma rápida y eficaz los síntomas del resfriado y de los procesos gripales. ¿Necesitas sentirte bien? Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Leonor Watley! ¡Un beso! Yo te conozco. ¿Qué va? Si yo solo he salido de mi pueblo para hacer la mili. La mili una noche con el grupo de teatro. Pensé que servicio volcado con el cliente era otra cosa. Aprovecho. A ver. El primer plato ya está servido. Pasamos al postre. ¡Que soy un hombre! Nadie es perfecto. Mapas actualizados, callejeros, restaurantes, vinos, hoteles. Con la guía Camsa seguro que me encuentras. Gracias, Faina. 212, 212 men. And now 212 sexy, Carolina Herrera, New York. En The Fon House y en exclusiva, el Motorola V3 Spink. Cámbiate a men y llévatelo por 29 euros. Además, en The Fon House te compramos tu viejo móvil. Abuelo, ¿y elinista un bucolítico? ¿Me oyes? Abuelo, ¿dónde está el nuevo inistón? Te sientes cargado, ¿verdad? El nuevo inistón bucolítico está aquí. Ahora alivia el exceso de mucosidad en gripes y resfriados. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ella es un fantasma. Y él va a ser atrapado. No me voy. El poder de Cristo te obliga. Lo vas a limpiar tú. Ojalá fuera cierto. ¿Dónde gratis estás? María gratis, espíritu gratis, pastores gratis. ¿Gratis? Un atasco. Ni atasco ni nada. Ni gratis, ni gratis. Ahora la mitad de lo que hablas es gratis. Todas las llamadas, a todos los móviles y fijos, a todas horas. Todo pagando solo la mitad. 90 gratis. Llevo gratis colgado. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Ausonia presenta su nuevo Protegesleep. Hay cosas que hacen que te sientas mejor. Unas se ven, otras no. Lingerie. El nuevo Protegesleep diario de Ausonia. Mitad bestias, mitad máquinas. Son los nuevos Bioshockers. Se deslizan por hierba, arena y hasta barro. Su objetivo, destruir al enemigo. Bioshockers es toda potencia. Lanzan fuertes latigazos y se transforman en terroríficos monstruos. Deja salir la bestia que llevas dentro. Atrévete con los nuevos Bioshockers. De Tico. Nuevo NEC. Renault F1 Team. El regalo más exclusivo de estas navidades. Solo en Movistar. Este mes, la botica te ofrece buenos propósitos para el nuevo año. Con los que estar guapa y saludable con remedios naturales. Para eso te propone un plan de belleza completo para cuidarte mes a mes. La botica de la abuela. Tu revista. Si respira, mate. Háblate, señor. Si eres una chica sin cafeína, sin colesterol, tienes el aspirador sin bolsa de Ufesa con depósito extraíble. Nuevo aspirador cicletrón. Ufesa te da más. Todos nos quejamos de tener una madre que insiste en que vayamos a comer los domingos. De un padre que nos trata como si nunca hubiéramos crecido. De un hermano que se empeña en seguirnos a todas partes. Nos quejamos de un amigo que no para de llamar. De un vecino que siempre pasa a vernos. De una novia que pregunta en qué piensas. O de un novio que nunca lo pregunta. Y de pronto llega Navidad y pensamos que sería de nosotros sin ellos. Y entonces comprendemos. Ellos son el regalo. Para papá, móvil. Tony, videoconsola. Mamá, gafas. Y mamá, gafas. Mamá, gafas. Este afrelú es increíble. En tu óptica, Elena Afrelú, con Chin Chin, tu segundo par de gafas por solo un euro más. Infórmate en el 900 80 72 80. ¡Oh, oh, oh! Tiene vista este afrelú. Ahora es tiempo de escaparte y disfrutar. Estás en la edad de remolonear, de leer hasta aburrirte, de aprender, de desaparecer, de esconderte, de hacer un poco de ejercicio cada día, de comer sano. Bueno, porque después de los 65, estás en la edad de no hacer nada. O de hacerlo todo. Quiero máxima duración, un color irresistible y un brillo lacado. Nuevo Kiss Proof Ultra Glossy de L'Oreal. La primera barra de labios efecto tatuaje, glossy y sin resecar. Paso 1, color cero huellas. Paso 2, Gloss Kiss Proof para reforzar la duración, el brillo y el confort. Pon su resistencia a prueba. Nuevo Kiss Proof Ultra Glossy de L'Oreal. Tú lo vales. Maravilloso corazón. Maravilloso Rafael. El único artista que sigue siendo aquel, digan lo que digan. 12 desde un DVD con los mayores éxitos y las mejores actuaciones de toda su carrera. Maravilloso Rafael, mucho más que un disco. Te invitamos a una gran noche de baile. A ritmo de paso doble, jive, zamba, rumba y cha-cha-cha. Los mejores bailarines del mundo de baile latino. Aquí nuestra pareja española intentará una vez más ser campeones del mundo. Mañana los profesionales tomarán la pista. Comienza la magia. Harry Potter y la piedra filosofal. Que comience la fiesta. El próximo domingo por la noche, estreno en la primera. Lotus Shiny. La colección más brillante de Lotus. Los mejores diseños, las mejores marcas. Incluso tecnología 3G. Sin alargar la televisión para ver desde la MTV hasta los goles de la jornada. ¿Qué le parece? ¿Le interesa? Pero si tiene más de 300 juegos. Si no te quedas un móvil con tecnología 3G desde 9 euros, ¿qué pensarán de ti? Esta Navidad, ven a Movistar. Los años pasan volando. Igual que las ofertas que el corte inglés ha seleccionado para celebrar contigo el nuevo año. Una oportunidad única que no puedes dejar escapar. Feliz 2006. Si la tecnología hace que la mañana sea más fácil, ¿por qué no tan bien tu afeitado? La nueva Philiseb Smartouch SL, con tres anillos de corte en cada cabezal, apura hasta el vello más difícil en cada pasada. Cada pasada cuenta. Buenas gratis. Dos gratis familiares, doble de gratis. Calle gratis 20. Ahora la mitad de lo que hablas es gratis. Y este Vodafone Live con 3G desde 29 euros. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Arriba los frescos, abajo los precios. Esta Navidad en Eroski, lomo ibérico, sobre 100 gramos, 2,95 euros. Solo en Eroski. Pedro está dejando de fumar con fuerza de voluntad y parches Nicorette que le ayudan a reducir su dependencia a la nicotina. Pablo lo está dejando sin parches Nicorette, con fuerza de voluntad y a su manera. Pedro decide ir a una fiesta y sigue controlando su dependencia gracias a Nicorette. A Pablo no le gustan las fiestas. Pedro irá disminuyendo progresivamente su dependencia a la nicotina. Pablo, en cambio, lo dejará de otra forma. Libérate con Nicorette. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¡Corre, vamos! ¡Espérame, espérame! Este año llena tu casa de magia. Ahora por ser Navidad, el trío de Telefónica cuesta 20 euros al mes. Disfruta de Imagenio, de la línea DSL y de las llamadas. Infórmate en el 1004 y en el Corte Inglés. Trío de Telefónica, llamadas ADSL e Imagenio. Telefónica. ¡Arriba los frescos, abajo los precios! Esta Navidad en Eroski, entrecote novillo. Kilo 12,95 euros. Solo en Eroski. Una historia del pop y el rock en España. Los 70. José María Íñigo y José Ramón Pardo, en un nuevo libro y dos CDs, nos acercan a la década más brillante de nuestra música ligera. Los 70. La historia de tu vida. Calentar. Y listo. Ram a la taza. El sabor del chocolate tradicional, listo para tomar. Que el pipino interrumpa el sueño de tu bebé. Hasta 12 horas de sueños sin interrupciones gracias a su exclusiva doble capa absorbente. Dodote Tapas. PDA AIDIS con navegación GPS por solo 359 euros. Simplemente genial. El HP Media Center M7240.es PC, con procesador Intel Pentium 4, optimizado para aplicaciones multimedia y la multifuncional HP Photosmart 3210. Edita, organiza e imprime tus fotos 10x15 a todo color y en menos de 15 segundos. HP Invent. Suenan. Imaginan. Desean. No están locos. LCD de alta definición de 26 pulgadas Sagem, 1111 euros. No saben. Yo sí sé dónde comprar. Navegador LG, guía por voz, sin instalación. 540 euros. Ven, homenaje del hogar. Ven. Ofertón, ofertón, ven a Hipercor. La babajilla sin decir, solo 299 euros. ¡Llévatelo! Hipercor, 25 años creciendo juntos. 93.121.000 euros. 87.242. 460.000 euros. ¡Vivers, 24 años creciendo juntos! 54.240.000, 5300,6400.000 euros. 45.9000 euros. jes y. 55.224.000 euros. 8 trabajo 2 en Facebook, en China, guardan Green,ily. 75.6救急 DC. Por favor, ok. 0a marzo Aarón LOTS del Chong, 4h gala, c depende airens. 5ص para Supportar. 5500.000 euros, APOL, Candy Co. 540.000 euros. Gracias. Lotus Shining, la colección más brillante de Lotus.